Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy con la única grande y nuestra. ¿Cómo estás tú? Bien, estoy contenta, fuimos tíos, así que feliz. Héctor Valdurana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy aquí bien, un poco resfriado, pero estoy bien. A pesar de los años estoy bien. Muy bien, bailaste mucho. Y tú te haces bullying solo, al otro día nos reclamaste. Ya saldré de este resfrio. Ya saldrás del resfrio y sí, pues le mandamos un gran abrazo. ¿Se podrá decir al aire? No, digámoslo. A una cachorra, una cachorra. Una cachorra amiga de todos que fue mami, estamos contentos. Que hizo un amigo abuelo. Sí. Sí, muchos saludos, muchas felicidades. Oye, literalmente cachorra, ¿eh? Sí, claro. Sí. Una lobita nueva. Bueno, queridos amigos, pero nosotros nos vamos a los que nos convoca. ¿Los invitaron ustedes al cambio de mando del nuevo ministro de Inglaterra? No, pero ¿sabes qué? Me gustó mucho el chiste de Alicia. Alicia, cuéntalo, por favor, que tienes que contarle al aire. No, pero no es mío. Esto decía en un meme que decía que los cambios de guardia son en la mañana y los cambios de primer ministro son en la tarde, por si uno quería ir a verlo. Londres. Hablando de Inglaterra, por supuesto. Sí, porque ya, ya que lo mencionamos, ¿cómo es el nombre? Richie? Richie Sunak. Se convierte en el primer ministro británico. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Alicia nos decía, bueno, decían que los chilenos éramos los británicos de Latinoamérica. ¿Y ahora, Alicia, cómo quedó? Claro, Inglaterra son los chilenos de Europa. ¡Ay, que está revuelta la cosa! Está inestable en todos lados. Eso es bueno comprobar que mal de muchos, como dicen, pero bueno. Consuelo todos. No quería decirlo. De vos. Oye, sí, pero quisimos partir un poquito riéndonos con este humor un poco negro, porque es más fácil reírse que ponerse a llorar, dado que, bueno, la delincuencia sigue. Sí, el tema se toma en la agenda. Yo quería dar un dato, ¿ah? Yo no sabía que los días martes entregaban el balance policial. Pratí la tele antes de expresarlo y dije, oye, igual no es malo, aunque es un poco complejo. Yo me acuerdo que en la pandemia, cuando partió, ¿se acuerdan que venía el ministro y decía las personas infectadas, los muertos, etcétera? Y hacía como un balance. Y era una forma de sernos conscientes de un problema para poderlo ir a atacar. Y ahora en el balance, y ahora están haciendo un balance a nivel policial que a lo mejor es un poco crudo, pero de repente el escondernos de las cosas no nos permite atacar los problemas. Me gustó, yo creo que tienes toda razón, Rocío, porque de repente compartimos el dolor, porque parece que en Santiago, parece que en Iquique, parece que acá, acá ya. Es un reporte semanal, crudo, donde hay métrica, donde hay datos duros, oye, ¿sabes qué? Esta es una nueva enfermedad, una nueva pandemia, valga la, este, símil, y hay que abordarlo de forma drástica, todos juntos, porque hay que sacarlo adelante. O sea, no puede ser que nos gane la delincuencia, independiente del gobierno, independiente de las autoridades políticas, y de haber foco, foco absoluto de todas las fuerzas políticas, también sociales, de todo, para poder erradicar, o al menos ablacar la delincuencia. Y ya está atuando carácter de pseudopandemia. Alicia. Es que, sí, ustedes saben que yo soy una defensora de los datos, y lo que no se mía no se puede gestionar, pero igualmente me gustaría ver el reporte de la ejecución presupuestaria, de los kilómetros pavimentados, de las horas de clase resueltas, de cómo se avanzó los índices de educación, cuántas operaciones se hicieron, en fin. En el fondo, saber lo que está pasando también en los otros aspectos, porque si no, uno hace como que esas cosas se dan solas, y no se dan solas, muchas veces se trancan esas también, así que también sería bueno no dejar de mirarlas, nada más. No solamente enfocarnos en la parte, así, de los asaltos, y la cosa que al final nos llena de miedo. No, pero es que esto no solo los asaltos, yo creo, no era el tema que teníamos planteado, pero ya que estamos en esto, y que es interesante, dos cosas. Una, ¿cuáles son las métricas que se estaban entregando? Porque en el caso de la pandemia, te decían cuántos ventiladores habían, te decían también cuántas personas estaban infectadas, cuántos PCR, para que tú pudieras tener unas... En el tema de... que estamos viendo ahora de delincuencia, particularmente, es interesante porque me quedé un ratito escuchando cuáles eran las métricas que se estaban entregando, y no eran métricas de cuántos asaltos habían habido, sino de cuántas detenciones se hicieron, por ejemplo. Y una de esas, que me quedó con el número que más me quedé, es que se estaban arrestando 42 personas por hora, ¿ya? Es mucha gente. ¿Y insultando 40 por hora? Es que eso no lo entregaron, era solamente el de las policías, y las policías llegan hasta cierto punto, y tú no sabes cuántos de esos tú los lograste sacar, finalmente. Entonces, siendo interesante el procedimiento, que se entregue un balance, también es interesante saber que no nos entreguen números solo por entregarnos un valor, y que nos den un falso sentido de seguridad. Entonces, entendiendo lo que tú dices, Alicia, que hay muchísimos temas que tenemos que ir abordando, creo que es importante, si hay algo que le preocupa demasiado a la población, es ponerle la relevancia, pero no entregar valores solamente por entregarnos, porque si no también nos mareamos entre tantos números. A mí me llama la atención que muchas de las detenciones dicen, y se trataba de personas con situación migratoria irregular, y yo digo, pero ¿cómo? Mira, al final, por ahí escuchaba que se están poniendo como bravos, y van a decir, los vamos a expulsar del país. Oye, pero si lo máximo que te puede pasar es que te van a poner en un avión y te van a mandar a tu país, yo creo que no es una cosa que les va a hacer como dejar de delinquir. O sea, yo diría que ahí, si estamos hablando ya de tratados internacionales, quizás una idea que surge podría ser meterlos a la cárcel, y que el costo de que estén presos lo tenga que pagar el país de origen. Porque si no, no es justo que nosotros tengamos más encima con nuestros impuestos que concurrir a la detención, encarcelamiento y mantención de personas que vienen a delinquir al país. Yo de verdad creo que ahí estamos siendo súper, súper laxos e incentivando este tipo de delitos. Perdón, y ahí apoyo a lo que dice Rocío. Tú tocaste recién, Alicia, el tema de métrica de salud, etcétera, pero ¿sabes qué? La última encuesta que ha dado, las encuestas son súper odiadas, tiene gente que las quiere o no las quiere, pero en general, esa encuesta señala, dramáticamente como la gente, su foco, su dolor de cabeza, su dolor, es la delincuencia. Y segundo, la economía. Y tercero, es salud. Tercero. El 60% de la gente cree que la delincuencia es número uno en el tema de los dolores de la ciudad. El 35% la inflación. Y el solo 27% cree que es salud. Fíjate cómo años atrás el dolor era pensiones y salud. Hoy día desapareció el tema de salud. Salud que desapareció. Pero, en la tabla de posiciones, respecto a los intereses de la ciudadanía, quedó en tercer lugar. Hoy día, el foco, el dolor de la población chilena, de nosotros, es la preocupación por la delincuencia desbordada. O sea, obviamente que si tú ves amenazada tu integridad, todo el resto pasa a segundo plano, y eso yo lo entiendo. Pero el punto es, ¿cuál es habilitante para que las otras se arreglen? Obviamente, el tema de seguridad es el principal para que todo el resto funcione. Pero una vez que eso funciona, no tenemos que dejar de ver el resto de las cosas. Ese es solo mi planteamiento. Igual es súper interesante la focalización también de las distintas medidas que uno está haciendo. Conversaba ayer con una chica que le interesan mucho las políticas de género, por ejemplo, que ustedes digan, no tienen nada que ver, pero ¿a qué me acordé? Porque eran del norte. Y las cosas que en el norte pasaban no tienen nada que ver con las que nos pasan aquí en el sur. ¿Por qué? Y aquí estamos hablando de la delincuencia. Una, encontraron un auto con tres hombres y una mujer, si no me equivoco. Pueden haber sido cuatro hombres y una mujer, algo por el estilo. Lleno de droga. Y de armas. Y todos los hombres, esto es como gracioso igual, todos los hombres se tienen ahogados y van a salir libres de polvo y paja. Y la mujer, que era una joven, creo 18, 20 años, la acusaron de todo esto, le atacaron todo a que era de ella. Entonces, es interesante. ¿Por qué lo tomo? Estaba leyendo aquí una noticia, que fue hace una semana también, que se va a proyectos para reponer expulsión de migrantes condenados por ley de drogas y inicia tramitación en el Congreso. A raíz de la droga. Yo creo que mucha de la delincuencia tiene que ver con la droga también. Y dentro de eso, de lo que más sale, adivinen dónde está la mayor cantidad de personas que están recluidas y de migrantes por drogas. ¿Por teléfono? En el norte. Exactamente. La mayor cantidad de reclusos está allá. Entonces, me llamó la atención cómo esto tiene distintas aristas, distintas cosas que tenemos que ir viendo para poder atacar los principales problemas que se están suscitando. Y vuelvo al inicio de decir, está bien, entreguen los números. Pero esos números nos tienen que decir algo y qué es lo que se está atacando y lo que es... Alicia. No, 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 perdón, no te quería interrumpir, pero entreguen los números, quizás entreguen los resultados. Claro. 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 Ojalá que exista, en realidad, que este famoso martes nos ayude a poder entender cómo está esta nueva enfermedad que asuelta la sociedad chilena, tiene métrica y tiene que tener remedio. Y ese remedio, te juro que es un tema de todos contra esto. Si no, no hay vuelta atrás. Oye, ¿qué pasa? Va escalando, escalando, y nadie... Dijo la Alicia, ¿quién no está inmune de que te asalte? Que te roga. Bueno, entonces, la idea es que tratemos de esa ansiedad, ese temor, aquí reduciéndolo como acciones concretas para poder reducir la delincuencia. Policías, ok, justicia también, cambios quizás legales. Pero, oye, escuchaba ayer cómo explicaban el tema de los seguros de vehículos, que no están renovando seguros algunas marcas de vehículos por los portonazos, por la quitada de vehículos. Entonces, al final te das cuenta que hay gente que está retrocediendo en su calidad de vida. O sea, en un auto de X marca, no es que no se asegura ahora. O sea, esta persona quedó a merced de los delincuentes. No puede ni siquiera pagar el seguro, porque el seguro no recibe el auto. Entonces, te das cuenta de cómo el espacio de los delincuentes hay ofreciendo en medio de las personas que, como nosotros, gente común y corriente que trabaja, etcétera, que uno quiere una vía tranquila, ordenada en su país, y esa batalla la estamos perdiendo. Por eso es importante que haya un gran acuerdo nacional, rápido, para poder abordar este tema que ya está escalando, donde creo que nunca lo pensamos así, de esta forma. Sí, bueno, el tema de los seguros sí es bastante complejo, pero solamente un síntoma de la problemática, que es que estemos expuestos a eso. O sea, en Osorno, el Osorno ya no está pasando con el tema de los portonazos. Leía, salió la noticia que hubo dos en la ruta 2.15, pero también dentro del mismo Osorno, en Cesar Ercilla, también han intentado hacer, no muy fructífero, la verdad es que, por lo que entiendo, porque lo pasó a una amiga, efectivamente, como bien decían ustedes, esto ya nos está llegando a cada uno de nosotros. No son solamente cifras, sino que todos ya conocemos a alguien que le ha pasado. Y eso te demuestra que no es solamente amarillismo de los medios, o querer vender más por este tema de lo que está pasando, de que salgan los asaltos o los portonazos, pero sí porque ya es algo que nos ha pasado o a nosotros o a alguien muy cercano. Entonces se siente, y por eso es tanta la importancia que nos da de que la autoridad se haga cargo, finalmente, de este tema. Perdón, Rocío, pero para que eso ocurra, tiene que haber un gobierno unido para enfrentar este problema. ¿El gobierno está integrado, está unido hoy día? Buena pregunta, buena pregunta, y ese era un poco el tema que queríamos conversar también con ustedes, más allá de la delincuencia, que no es mucho lo que nosotros podemos aportar, solamente que ojalá estos temas, y poner un punto manifiesto que se está haciendo algo por parte de la policía a dar este balance de los días martes. Pero la pregunta, y también aquí se la tiro directo a Alicia la pelota de vuelta, ¿cómo conviven estas almas del gobierno y efectivamente el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿tú crees que van a poder apoyarlos para poder hacerse cargo de los temas de seguridad? Que es como un tema que le genera bien harta roncha, ¿no? El tema de seguridad, así como tantos otros que hemos conversado, son temas que requieren de largo plazo, por lo tanto de estrategia, y no de un gobierno simplemente, sino que de un Estado completo, y para eso tenemos que estar todos de acuerdo. Se ve difícil, se ve difícil porque hay muchas visiones distintas, y pocas ganas de llegar a acuerdo en una visión común. Me quiero apoyar en una columna que escribió Mario Weissblut ayer, que habla de la anomia. La anomia, la voy a leer para no equivocarme, la anomia es el estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o incongruencia de normas sociales. Esto habla de un pacto social que empieza a desvanecerse, y que en extremo se extingue, y no existe, y cada cual hace lo que quiere. De esa manera es imposible ponerse de acuerdo en una sociedad. Si nos vamos a las raíces de esto, nosotros que somos más mayores, y hemos estado en esta tierra así con juicio hace harto rato ya, yo por lo menos en lo personal, creo que todo partió con María Música, no sé si lo hemos hablado en otras ocasiones en este podcast, que María Música era una niña de 14 años que le tiró una jarra de agua a la ministra de Educación, Mónica Jiménez, que en paz descanse, murió en el 2020, en el gobierno de Bachelet 1. Ella era una estudiante de un liceo, entonces en una reunión que estaban con la ministra, va y no le gustó lo que estaba diciendo la ministra, y ella con mucha rabia va y le tira el jarro de agua. Bueno, la reacción después de eso fue solamente increscendo. O sea, ya no respeto a la ministra, después ya no respeto a mi profesor, no respeto al director, nadie salió a respaldar a la ministra, sino que más bien respaldaron las estudiantes, y bueno, ya sabemos lo que terminó eso, esa generación ahora está en el gobierno, por lo tanto es difícil que una generación que partió desafiando a la autoridad, ahora diga, ahora hay que ponerse serio y hay que hacer un nuevo plan. Entonces yo creo, y eso se refleja en las dos almas que decía ustedes que tiene el gobierno, yo creo que va a ser muy difícil poner de acuerdo al socialismo democrático, que es una visión que cree en las reglas, en la cocina, en el orden, en los acuerdos, y al Frente Amplio, que es una generación que cree en que hay que hacer la revolución, hay que destruir lo que funcionaba, porque los últimos 30 años fueron terribles. ¿Cómo salimos de esas? Hay una cosa que no es menor, estamos a fin de los veintidós, entrando a los veintitrés, y el veinticuatro son las municipales. Entonces, si el PSPPD quiere tener una opción en las municipales, se tienen que descolgar, digo yo, de este gobierno que hoy día en vez de ayudarlo lo está lastrando, y los partidos políticos requieren poder, requieren posiciones dentro de los municipios, dentro de los cobres, dentro de los concejales, dentro de los diputados, etcétera. Y el primer síntoma, la primera valla que hay que saltar es planificar cómo llegan ellos, o llegan todos los partidos políticos, a esa municipal. Que en política el tiempo es súper rápido, que hoy día quedan veinticuatro meses. Entonces, ¿cuál es el plan de esa izquierda tradicional que está vinculada al Frente Amplio? ¿Cómo va a enfrentar con este partner, que no es tan partner, y que le está pegando tropezones, que tiene por otro lado un hardware, que le sigue disparando al modelo que está vigente y que tiene a Boric como presidente? Entonces, te encuentras como esa dupla, creo que puede ser que esta izquierda tradicional, exconsertacionista, PSPD, se tenga que descolgar, porque ¿cómo va a soportar llevar una campaña, una campaña de municipales por el gobierno de lado? ¿Qué le pasó al presidente Boric? Él tomó la bandera de lucha del apuro rechazo, y él pagó el costo. Si hoy día la bandera de lucha o de gobierno toma PS, PPD, y está embarcado el gobierno, ¿cuál es el costo que va a pagar en los municipales? Oye, pero no será al revés, porque de los siete ministros mejor evaluados, seis son del socialismo democrático, uno de pro dignidad. Entonces, ¿quiénes son los que se tienen que descolgar? ¿Quiénes son los que están ahí tirando el carro para abajo? Oye, y parece que lo que dices tú, está de acuerdo con el senador Espinosa, de acá de la región, que tuiteó, de una soberbia de temer, no han aprendido ni entendido nada de nada. Se hace el buenito cuando te encuentras, pero es de la misma esencia de los Giorgio Jackson, Camila Vallejo, y tantos más que tienen como deporte ningunera la exconsertación. Basta. Y esto lo dijo en referencia a la torre. Recordemos que el fin de semana hubo una entrevista donde él le pasa a pegar varios combos a varios de la exconsertación, hoy socialismo democrático. Oye, el senador Espinosa ya aparece de derecha, a esta altura ya estoy asombrado, yo me desconozco. No sé, o estoy mal yo, o está mal él, pero algo me está cuadrando, porque ese tuit, que yo igual lo leí, de verdad refleja un hombre con otro pensamiento. Quizás era la concertación que a nosotros nos gustaba, esa disputa entre derechas y la concertación que había hace 15, 20 años atrás. Y hoy día, como vemos que pasa esto, digo, uy, pero Fidel pensó así, sí. Fidel siempre pensó así, frente a este gobierno, o a estos líderes de la izquierda nueva, esta izquierda emergente, ¿cierto? De nuevo referente que ven las cosas de otro punto de vista. Y donde lamentablemente lo que están haciendo es horadar al gobierno, horadar el modelo, y como dice muy bien Fidel, parece que se disfrazan de buenas personas, pero no son de buenas personas. Pero ojo, que Fidel lo diga, que dentro del PS, que era un hombre bastante duro, algo que tiene que hacer, es muy importante. Esa corroncha. Y el PC, mira, yo le voy a leer lo que ponía el PC hace una semana en un documento de su comité central. Comillas, dice, el ciclo político iniciado con las luchas antineoliberales al comienzo de la transición política y que tiene su punto de inflexión el 18 de octubre de 2019 con el levantamiento popular, que cristaliza en una ruptura constitucional y en la orientación transformadora de fuerzas sociales y políticas, aún no ha terminado. O sea, ellos están en esa. Entonces, ¿cómo convive un grupo que piensa que hay que destruir con otro que dice, chuta, a ver, ¿cómo damos estabilidad para que esta cosa vuelva a crecer? Porque necesitamos plata para las reformas sociales. ¿Cómo? O sea, es que yo no le veo salir a esto. Dime con quién andas y te diré quién eres. O si te acuestas con guaguas, amaneces mojado también. Oye, pero es que aquí lo que yo veo también es que es un grupo que no le interesa formar acuerdos y que es extraño porque a pesar de estar en el gobierno como que quieren avanzar, avanzar, avanzar y no ven nada más de lo que ellos están queriendo hacer. O sea, no hay una sintonía con una sociedad en general sino que se quedaron en ser oposición a algo y ese punto es oposición al estatus quo oposición a los poderes fácticos o algo por el estilo siendo que aquí es mucho más allá de eso no es tan simple el tema porque tú lo decías al principio se da como garantizado algo que no es tal o sea, esta de que no puedes pretender destruirlo todo y seguir teniendo las comodidades o el estándar de vida que tienes al día de hoy. Alicia, cuando tú tienes una generación que vive de la mesada del papá tú ves que la plata aparece de repente a fin de mes aparece y te dan la plata y tú la vas y la gastas y piensas que así es la sociedad. Bueno, tú no ves que ese papá tuvo que trabajar esa mamá, para que no me diga esa mamá tuvieron que trabajar todos los días en una pega que muchas veces no es del 100% sobrado pero no importa, así funciona el mundo si no te gusta tu pega tú vas y buscas otra, te capacitas, en fin pero las cosas no caen del cielo y yo creo que hay una generación entera que se crió en la abundancia y que creen que las cosas caen del cielo y de verdad no saben que hasta el pan que se comen en la mañana tuvo que hacerlo alguien que se adelantó a las 5 de la mañana eso es lo que yo creo que está pasando. Oye, eso es interesante porque una de las cosas que varios como expertos y economistas han hablado también es que esta generación la mía no habíamos vivido por inflaciones tan altas nunca habíamos tenido inflaciones de dos cifras y lo que eso significa entonces lo que es una estabilidad del país para poder tener algo que en un año no te suba tres veces el valor efectivamente se dio como o se ve como garantizado y este grupo no le da pudor seguir arremetiendo contra eso como que todavía no les cae la chaucha al peso no sé La ignorancia es atrevida si eso es lo que pasa si cuando tú no sabes crees que sabe no, esa es la peor combinación o sea, es lo más terrible que al final está ahí está ahí frente a personas que toman decisiones que van a impactar en largo plazo y estamos más encima frente a un escenario económico que todos los analistas dicen que va a ser súper duro el 23 y he escuchado con mucha tristeza que algunas personas de gobierno casi que estamos equivocados o sea y no son economistas entonces no entiendo dónde está no leen la verdad si todos los actores económicos del mundo y locales dicen es que el 23 viene súper duro y de hecho hay índices hay datos tú trabajas en el mundo de la construcción cuántas empresas están quebrando ya han quebrado un montón entonces esto no va bien pero a ver ok démosle espacio al factor chileno y al factor externo pero lamentablemente ese costo lo van a pagar las personas el año que viene entonces todo aquello que esas decisiones que son tres años atrás o en este gobierno van a impactar con dolor el año 23 y con más dolor que el 24 de las elecciones municipales perdónen que lo haga pero es el segundo rebote el paralelo es como saber que viene un terremoto y el terremoto va a botar a las estructuras más débiles entonces el punto es cómo tú te preparas para ese terremoto que viene tú dices el terremoto no es culpa mía tienes toda la razón el terremoto no es culpa tuya pero hacer las estructuras fuertes sí es responsabilidad tuya entonces como país tenemos que ver si estamos haciendo esas estructuras fuertes o no eso es lo mismo fíjate que el centro eran las personas que estaban que se acaban atrás etcétera pregunto yo de las personas que se acaban atrás ¿van a estar mejor el año 23 y el año 24 o van a estar peor que hace el año atrás entonces esa reflexión ese cuestionamiento respecto a lo que estamos produciendo hoy día como como país el daño que le vamos a algunas personas es doloroso porque son personas que tienen familia que tienen carne y hueso entonces fíjate que el discurso original se está destruyendo y está es más haciéndole daño a las personas que van a sufrir Sí pues sin duda y si dejamos al gobierno sin las herramientas que necesitan para combatir la delincuencia que fue con el tema que empezamos inicialmente y seguimos hablando solamente a un grupo para parecer más de izquierda que los mismos de izquierda y no perder ese nicho de que está todo malo que es como súper fácil decir que está todo malo no nos va a quedar mucho país para poder repartir después o para poder avanzar y ayudar a aquellas personas que necesitan del Estado para poder seguir avanzando entonces es importante cuidar no sé si la estabilidad para poder construir y avanzar en esas necesidades de ayudar a esas personas que se nos han quedado un poquito atrás Alicia Esperina Héctor Maturana muchas gracias por sumarse a la conversación y a todos los que se sumaron también y nos acompañaron en este Política Podcast nos esperamos mañana chao 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 nos vemos chao